Proyecto Evacuación Mundial En caso de catástrofe planetaria, el rescate se hará en minutos aproximadamente el 10% de la humanidad planetaria ha de ser llevada a bordo de nuestras naves para regresar al planeta después de unos 5 o 7 años aproximadamente según dure el tiempo. El pasaje para abordar es amor en el aura y en el corazón, ya que sin ello no es posible soportar las elevadas frecuencias vibratorias que son necesarias para una ascensión espiritual. Vuestros esfuerzos están calladamente registrados y cada esfuerzo amoroso de extender el amor entre vuestro prójimo no será olvidado y vuestra recompensa os llegará, más aún no estaréis a ser un participante de la destrucción a la que habéis colaborado con tanta fe. El principal propósito de estos comunicados telepáticos por el comandante Ashtar es para preparar las mentes de aquellas almas iluminadas, por lo menos con una descripción parcial de que esperar en estos tiempos cruciales y así disminuir. Nada de lo que aquí se dice es nuevo, este informe es sólo una ayuda, memoria para aquellas mentes dormidas y que son almas voluntarias que vienen. Para vuestra consideración y despertarse, resumen algunas de las afirmaciones básicas, para que las tengas presentes en vuestra memoria y así estar preparado para esos momentos. Uno, cada uno de vuestros nombres están escritos en los registros de nuestras computadoras, vuestros sectores han sido cuidadosamente designados a ciertas flotas y comandos que vigilan y preveen. Dos, cada uno de ustedes recibirá sin falta instrucciones precisas en el momento de mayor crisis, para que sepan dónde deben de estar en el momento dado, nadie será olvidado. Tres, unidades familiares separadas en el gran éxodo serán reunidas nuevamente sobre nuestras naves, apenas sea posible, no tengan miedo de ninguna clase. Cuatro, habrá algunos conocidos y queridos vuestros a quienes tendréis que dejar atrás por razones que estén dentro de su ser. Estos son los momentos en los que debéis ser fuertes, debéis dejarlos ir a las manos del Padre que recibirá sus seres espirituales, sus memorias existenciales en su casa, en donde hay muchas moradas, serán escoltados a un lugar creado para ellos, según sus pensamientos y sus patrones de vida, para así comenzar de nuevo la vida espiritual evolutiva. Cinco, habrá cierta nostalgia por los ambientes acostumbrados, pero un breve periodo con nosotros traerá el olvido. Al asentarse las naves rutinas y el nuevo ambiente, habrá aquellos conocidos vuestros que tendrán el entrenamiento previo necesario para poder así ayudarles en vuestra adaptación al nuevo medio. Es por ello que algunos de ustedes serán llevados mucho antes a nuestras naves, a un entrenamiento previo, cuya preparación servirá para recibir a muchos más. Seis, reconoceréis y sabréis quiénes son los líderes representantes especiales de nuestra misión, mucho antes de que hayan llegado a la crisis mayor. Síganlos y pongan atención a sus instrucciones. Cuando vuestro planeta haya sido sanado, seréis regresados a él, recibiendo toda ayuda necesaria para su reconstrucción. Inteligencias superiores guías caminarán a vuestro lado, asistiendoles en proclamar rápidamente la recuperación de la Tierra. Mantengan vuestros compromisos a corto plazo. Aténganse solo a las actividades transitorias sin comprometerse a otros eventos. Hay muchos seres terrestres que han sido llamados a un trabajo con nosotros, formando un solo equipo de servicio. Muchos de los llamados han recibido variada información de parte de nuestra, pero en este proceso se requeriría una mente abierta y un corazón dispuesto para el servicio, con la capacidad de análisis y discernimiento para mantenerse dentro de la luz. Es por ello que todos deben ser sometidos a pruebas. Necesitamos seres entregados a elevar las conciencias hacia un amor superior, y no crear caos y confusión con información de índole oscura y tendenciosa. Por lo tanto, si no han respondido con superación a estas pruebas que estamos verificando en cada voluntario, es el momento de que cambien, evitando especulaciones sobre informes negativos de nuestra presencia, ya que no corresponde a la veracidad de los hechos. Esta síntesis informativa del comando a Star es solo para clarificar acontecimientos cósmicos planetarios que han de ir aconteciendo en la evolución de esta humanidad. Mirad estos eventos como un proceso. Es evidente que en la corteza terrestre se están manifestando actividades telúricas y volcánicas de una manera acelerada que perturba muchas veces. La reacción de todo el planeta contra estas perturbaciones externas no se hará esperar. Es por ello que pedimos a los hijos de la luz y a todos aquellos que reciban estas manifestaciones que se alejen preventivamente de las zonas costeras y las zonas riberas de los ríos y lagos, buscando zonas altas. Todo sobre estos acontecimientos ya está dicho en las profecías y ello ya está manifestado en el aquí y en el ahora. Aún tiempo de prepararse como sea posible en estas zonas. Consideren esto, mis amados hermanos de la tierra. Si nosotros estamos equivocados, nada habrán perdido ustedes, pero si estamos en lo cierto, ustedes habrán ganado vuestras vidas y todo lo que han desarrollado y aprendido en esta vida.